Música Sensundepeke es mi ciudad Sensundepeke ciudad natal Tierra de gente que sabe luchar Los hijos del sol te venimos a cantar Sensundepeke es mi ciudad Sensundepeke ciudad natal Tierra de gente que sabe luchar Los hijos del sol te venimos a cantar Sensundepeke tierra de valientes Yo te represento en cualquier continente Es un gran orgullo cantarte a ti Este lindo homenaje que te escribí Porque eres la cuna donde yo nací Porque en estas calles fue donde crecí Aquí está mi ombligo todas mis raíces Y también la gente que lucha conmigo Por este rinconcito digno de admirarle Por eso este día vengo a cantarle A las Sensundepecanas bellezas naturales Como las tradiciones muy originales Alegres alboradas y bonitos carnavales En agosto y diciembre las fiestas patronales Así es Sensundepe un pueblo luchador Tierra bendecida por nuestro creador Sensundepeke es mi ciudad Sensundepeke ciudad natal Tierra de gente que sabe luchar Los hijos del sol te venimos a cantar Sensundepeke es mi ciudad Sensundepeke ciudad natal Tierra de gente que sabe luchar Los hijos del sol te venimos a cantar Sensundepeke es mi ciudad Sensundepeke ciudad que me vio nacer Aquí está la gente que me vio crecer Feliz me siento Sensundepeke no Y es un orgullo Soy centroamericano Corre por mis venas La sangre de mi gente Que de sol a sol Lucha incansablemente Cultivando la tierra Con mucho esmero Otros trabajando Allá en el extranjero Así es mi pueblo Humilde y luchador Situado en el mapa Del divino salvador Está el vulgarcito Que siempre voy a amar Y donde sea que vaya Conmigo va a estar Con mi filosofía Pluma y poesía Escribo pensamientos Que de niño tenía Recuerdos tan bonitos Como la gente mía Por nada de mundo Cambio su compañía Sensundepeke es mi ciudad Sensundepeke ciudad natal Tierra de gente que sabe luchar Los hijos del sol te venimos a cantar Sensundepeke es mi ciudad Sensundepeke ciudad natal Tierra de gente que sabe luchar Los hijos del sol te venimos a cantar Esta canción es una especial dedicación Para Sensundepeke los 400 cerros El parque central Las pilas de la mina La iglesia Santa Bárbara El parquecito Cabañas Iglesia El Calvario Estadio El Boitán Cantones Ríos y colonias Pueblo en general Reciban este homenaje De parte de Los hijos del sol UWI Records Todo el mundo Ráctor De viva la producción Y sanitizada Yo Lo primero Es uno